En el programa de hoy te quiero explicar cómo hemos integrado e instalado este frigorífico americano porque fíjate qué poco fondo tiene este frente. ¿Quieres decorar tu cocina darle un toque diferente? Veremos el interior en color negro. Hablaremos de este fregadero sobre encimera y con escurreplatos. Voy a darte todas las medidas y cómo sacar una pequeña barra en tu cocina. Así que ni te muevas porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye quizá estás intentando diseñar tu cocina pero no consigues sacar ese proyecto. El que te gusta, el que te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas aquí justo en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un piso. Un piso de unos 65 o 66 metros cuadrados aproximadamente que ha llevado una reforma espectacular. Se ha derribado por completo y se ha hecho desde cero. Por eso teníamos la posibilidad de poder variar bastante todas las medidas de la estancia. ¿Qué medidas tiene justo el trozo que ocupa la cocina? Tenemos 2 metros 40 de pared a pared y 4 metros desde la puerta de la terraza hasta justo donde termina la barra. Una altura de 2 metros 34 centímetros teníamos que utilizar una configuración un poco más alta de lo habitual. ¿Por qué? Utilizamos unos muebles bajos de 84 centímetros pero acostumbrados a instalar la pata de 6 centímetros subimos por petición de nuestros clientes 2 centímetros más. Pata de 8 con mueble de 84 centímetros. Muebles altos también con altura 84 centímetros y las torres 2 metros 22 centímetros. ¿Qué acabados hemos utilizado para este proyecto? Hemos visto muchas cocinas combinadas jugando con la madera y el color negro. Nuestro roble rústico con esta beta sincro que se nota perfectamente y el negro mate seda que tanto me gusta a mí acariciar estas puertas porque tiene un tacto anti huellas precioso. Interiores en color negro también, golas y zócalos en color negro. Una encimera en Decton Kellia utilizando también jugando con los acabados de la encimera levantando todo el aplacado de esta zona que es donde se cocina y con luego un gusto de nuestros clientes rematando con paredes que vamos a ir viendo paso a paso como es este azulejo metro con la junta en color negro. Un paquete completo de electrodomésticos de balay y una campana de helica integrada y si tengo muchas ganas de explicarte cómo conseguimos introducir este frigorífico americano justo en esta pared y como siempre nos acompaña y le da personalidad a todos los comentarios Estela. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Muchas gracias Dani. Hola familia de cocinólogos estoy encantada de poder estar con vosotros en un nuevo vídeo y que nos presentes esta chulada de cocina. ¡Fenomenal! Pues si os parece entonces quiero ir paso a paso explicándoos cada mueble de este proyecto de cocina. Quería comentar explicándoos toda esta primera zona de muebles y como vemos tenemos frigorífico americano de balay con una altura de 1 metro 78 centímetros 92 centímetros de ancho y cuáles son los puntos a tener en cuenta con este tipo de electrodomésticos. El primero es que las puertas sobresalen 9 centímetros y en este caso tenemos un tirador de 4 centímetros por lo tanto tenemos un primer obstáculo de 13 centímetros. Si al lado tenemos puertas, ventanas, estores, tenemos que saber que cuando abre la puerta para que abra más de 90 grados lo ideal es dejar siempre preparado, dejar un frente de ajuste que nos separe el frigorífico de la pared. Si tenemos espacio, si no se puede apurar porque incluso en 90 grados salen los cajones. Y piensa que si quieres el sistema de agua y hielo en el interior, en esta primera puerta, se resta un poco de espacio porque claro en algún lado tiene que haber esta cavidad para crear los hielos. ¿Cómo conseguimos sacar este espacio para el frigorífico cuando podemos observar que en este lado los muebles sólo miden 37 centímetros? En plena reforma recuerdo perfectamente estar marcando aquí con los clientes y con un spray la zona que necesitábamos para colocar este frigorífico americano. Se le ha robado el espacio a un baño que hay en la parte de atrás y de esta forma conseguimos dejar todo a la misma línea. Parte superior mueble abatible. Son muebles que tienen muchísima capacidad. Se van a los 55 centímetros de fondo y aunque quedan un poco más altos estoy seguro de que se le puede encontrar siempre una buena opción para guardar dentro grandes envases. Y claro, hoy en día y sobre todo en las cocinas que están unidas al salón es súper importante la limpieza. Dejar un departamento, destinar un mueble para la limpieza es algo importantísimo. Como ya hemos pasado del fondo natural del frigorífico todo el resto que vamos a ver del proyecto nos vamos a ir a fondo 37 centímetros. Si vas a dejar colocado un escobero en tu cocina nuestra recomendación deja siempre una toma de corriente en el interior porque es fácil que a futuro tengas alguna escoba eléctrica y necesitan estar siempre enchufadas. Si dejas aquí dentro la toma de corriente lo tendrás súper fácil. 37 centímetros de fondo como decía y 60 centímetros de ancho. Fanáticos puros de la simetría dos módulos superiores plegables de un metro de ancho cada uno. Como decía al principio del vídeo si quieres dar un toque diferente a tu cocina jugando con los negros, con las maderas, con las vetas ¿por qué no hacer también todo el interior en color negro? Fíjate qué bonito, qué elegante queda. Sistema plegable con limitador. Se levanta hasta un metro ochenta y cuatro. Personas como yo de mi estatura pueden caminar perfectamente por debajo sin golpear la puerta. Y además aunque el acabado sea seda y anti huellas colocar un tirador interior te ayudará a cerrar el mueble más cómodamente. Lo que más me gusta de este tipo de módulos es que puedes abrir las puertas y ver de un golpe todo el interior que tienes dentro y poder decidir qué necesitas. Fácilmente con el sistema de cierre con pausa puedes decidir la altura a la que quieres que se quede y simplemente empujándolo se cierra. La iluminación en las cocinas es un punto importantísimo. Y nuestro tipo de iluminación, ya lo hemos visto en muchos programas, se deja la tira de led en la parte delantera. Con esto conseguimos que bañe perfectamente toda la encimera. Un interruptor en uno de los lados que se puede decidir dónde quieres colocarlo para que sea fácil de encender, donde más falta te haga. Aquí en este caso se ha dejado cerca de la barra porque si necesitas luz y esta es la barra simplemente tocando el interruptor puedes encender y apagar. Como decía al principio del vídeo también jugar con este tipo de azulejos, con las juntas, con el blanco, con el negro, como estamos viendo con las tomas de corriente siempre puede ser una ventaja en el proyecto de cocina. Y esos pequeños detalles son los que cuando ves las cocinas dices, oye pues me gusta, ¿no? Tiene algo especial. Lo especial siempre viene en los pequeños detalles. Jugando con la encimera del Decton Kelly, estas vetas tan bonitas como puedes ver se funde con el Gola en color negro. 50, 50 y 50. Tres puertas de 50. Pero en realidad estamos hablando de que son tres muebles independientes. Al tener tres muebles independientes lo que conseguimos es que puedes determinar qué quieres para cada departamento. Y así puede ser mucho más sencillo la organización de tu cocina. Y en muchos vídeos me preguntáis por los muebles que entran hacia el interior. Los muebles en rincón. Casi medio metro hacia el interior permite introducir diferentes objetos. ¿Qué tenemos que guardar en este tipo de muebles? Bueno, pues es bastante evidente ¿verdad? Cosas que utilizamos todos los días. Pero ahí tenemos un pequeño espacio. Mueble de 45 centímetros. Mirando hacia nosotros dentro de la cocina terminan toda esta parte del almueramiento. Y claro, yo creo que una barra en una cocina que además está unida al salón siempre le da un punto diferente. Porque cuando estás elaborando las comidas, cuando viene algún visitante, cuando viene la familia a verte, tener siempre un punto donde poder apoyarte y tomar un refresco mientras se prepara la comida a la cena, créeme que es un acierto. 66 centímetros de profundidad. Y aquí hemos aprovechado y seguimos con la misma filosofía. Muebles de 37 centímetros con un costado completo en la parte de atrás. Solamente un vuelo de 28 centímetros. Suficiente para que la mayoría de los adultos se sienten cómodamente. Y así ganamos aquí dos plazas. Me gusta mucho la combinación de la encimera negra con la veta del roble sincro. Oye Dani, una cosita. Estamos viendo que en el canto del costado y en el canto de la trasera hay un perfil negro en la parte inferior. ¿Para qué sirve? Muy buena pregunta. Este es nuestro protector. Lo tenemos en diferentes acabados y como puedes ver en este proyecto seguimos jugando con negro hasta en el protector. Y es que he visto muchas veces en internet esta pieza, pero más grande, como de 4 o 5 centímetros aproximadamente. Me parece demasiada pieza. Me gusta que sea así, más ligerita, que haga su función, que proteja el costado en la parte inferior. Por si acaso algún día le cae algún líquido, tiene cierta humedad. Y también te voy a decir por qué es importante. Es muy importante porque no hay ningún suelo perfecto. Todos los suelos tienen siempre algunas pequeñas elevaciones y puede que el costado, cuando lo niveles desde un lado hasta el otro, esas imperfecciones se noten. Con el protector conseguimos disimular perfectamente todo ese tipo de imperfecciones. Así que ya ves, se puede jugar con la madera y con el negro, pero todavía se le puede dar una segunda vuelta a utilizar el interior de los muebles e incluso los protectores de los costados. Oye, qué buena idea, ¿verdad? Te queda un espacio de pared, utilizar la pintura en pizarra, el detalle de nuestros clientes y esa luz estilo fusible. Me gusta mucho el estilo que lleva en general toda esta reforma, todo este piso, muy acorde con el proyecto de cocina. Y ahora quería explicaros toda la zona de muebles bajos en este proyecto de cocina, en dos frentes. Genial, Dani. Pero antes de seguir explicándonos todo el proyecto de cocina, estamos viendo ahí una caja negra, un cubo. ¿Qué es? Cuéntanos. Buena pregunta también, porque esta es una pieza que nuestros clientes tenían súper claro que debían introducir en su estancia, en su cocina. Aparte de tener la calefacción tradicional con radiadores, se incorporó esta estufa de pellets. Y es que, mira, me decían los clientes que abriendo la tapa podía enseñar fácilmente. El pellets son trozos de madera prensada. Seguramente si lo miras en internet encontrarás una explicación mucho mejor de la que te voy a dar yo. Pero el funcionamiento es muy sencillo. Se carga por aquí estos pequeños cilindros, se queman en el interior y emite calor para toda la estancia. Y por lo que me cuentan, da bastante, bastante calor. Sirve para unos 80 metros cuadrados. Y además, se eligió este modelo que también me dicen que es un modelo un poco especial por lo compacta que es. 60 centímetros de ancho, 33 centímetros de fondo y 90 centímetros de altura. Toda la tubería sale por detrás, por donde evacúa los humos y va por ahí arriba por el edificio hacia afuera. Buena idea para calentar tu cocina y tu salón. Y además busca un modelo que combine perfectamente con el resto del proyecto. Claro, este tipo de aparatos emiten calor también por los lados y había que guardar unas ciertas distancias. Por eso hicimos esta forma de cocina, donde comenzamos con un mueble fregadero. 60 centímetros, carro extraíble. Y es que no sé en cuántos programas he dicho esto. ¿Qué lugar encuentras en una cocina unida al salón para colocar los cubos de basura? Es que ya no hay espacio. Lo ideal es tenerlos justo aquí en el fregadero porque es fácil, es cómodo. Cortas, picas, pelas. Lo tienes todo muy sencillo de acceder a ellos. Ya no tienes que agacharte nunca más a recoger ningún artículo en el fondo. Y además te quedan espacios por los laterales dependiendo la anchura del módulo. Te queda más o menos espacio, pero siempre te queda algún pequeño espacio para colocar productos de limpieza. Y la clave de este mueble sin duda es su pequeño cajón interior. Un departamento perfecto para las pastillas de lavavajillas, para los trapos, para las valletas, para todo lo pequeño que no ocupa demasiado y que abajo sería muy incómodo. He abierto uno y después el otro, pero si los quisiera cerrar conecto y cierro los dos a la vez. ¿Qué hay siempre al lado del módulo del fregadero? Nuestro lavavajillas de integración. Recuerda también el tip más claro que te puedo dar en este tipo de electrodomésticos es que la parte superior, estos tirantes que instalamos sean en tablero marino. Es normal que cuando abras lavavajillas salga siempre una pequeña nube de vapor. Así que estas piezas sufren bastante. En tablero marino conseguimos hacer una resistencia mucho mayor. Todo el gola negro en la parte superior nos sirve cómodamente para poder abrir la cocina en cualquier punto. Y fíjate qué módulo bajo placa. 120 centímetros con el acabado también en madera. Fondo en grafeno en color negro que combina a la perfección en este proyecto. Y el cajón que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos con todo este extra de profundidad se va hasta los 55 centímetros. Recuerda que la mayoría de fabricantes de cuberteros terminan aquí en 48 centímetros. Diferentes divisiones que puedes configurar a tu gusto hacen que cuando abras este cajón que históricamente no tenía nada, era un mueble con plástico en el interior. Qué bonito queda ahora este tipo de cuberteros. Y aunque sea de 120 centímetros, fíjate qué ligero. Zona intermedia es un buen lugar para colocar bandejas, platos, incluso algunas ollas y accesorios. También con todas las alfombrías en color negro en el interior. Cajones en color negro, interior en color negro. Y es que en este proyecto no se para de jugar con estas dos combinaciones de colores. Y en la parte inferior quiero que veáis el separador de sartenes y de tapas. Qué cómodo es. Y es que estos cajones tan grandes con el separador conseguimos optimizarlos mucho más. Vuelve a tener la misma filosofía todo el interior en color negro y se cierran muy fácilmente. Y es que yo creo que una de las claves de estas cocinas cuando tienen cajones tan grandes es que la organización sea muy sencilla. Para eso con los cajones interiores, los separadores de sartenes y los cuberteros por zonas, créeme que será mucho más sencillo tener tu cocina bien organizada. Quería hablaros de la zona alta en esta cocina y también explicaros las medidas de este mueble fregadero. Pero antes creo que es súper importante que os cuente dos consejos por si acaso coinciden que en el proyecto de tu cocina tienes la torre de horno y microondas justo como aquí pegada a una pared. El primero, importantísimo, coloca siempre un costado o un frente de ajuste que separe al menos unos centímetros la torre de la pared. ¿Por qué? Porque es fácil que te coincida algún mecanismo de luz, alguna tapeta, alguna jamba de una puerta y tenemos que dejar libre esta puerta al abrir. No puede golpear con nada. Y el segundo, los microondas. La mayoría de los fabricantes, los microondas, la apertura es hacia el lado izquierdo. ¿Qué ocurre? Puedes estar pensando, ostras, va a ser incómodo, ¿verdad? Abres hacia el lado izquierdo, tengo la pared a la derecha, ¿cómo solucionamos esto? Hay algunos modelos que te dejan elegir la mano de apertura. Incluso otros microondas, un paso por encima, que tienen la apertura hacia abajo, basculante igual que el horno. Pero tranquilos, si te coincide como aquí, quiero que veas que es fácil abrir y es fácil acceder a ellos. Es verdad que estaría mejor para el otro lado, pero esto no puede suponer un problema. Así que no te preocupes si te coincide así tu embueblamiento. Puedes colocar el microondas con apertura hacia el lado izquierdo. Y la torre de horno y microondas, muchísimas formas de diseñarla. Sobre todo, y lo más importante, es calcular a qué altura queda el horno y el microondas. En este caso empezamos con una pata de 8 centímetros, un frente de cajón de 50 centímetros y un horno de 60 centímetros. Entonces nos queda el microondas en una altura perfecta donde prácticamente cualquier miembro de la familia puede llegar cómodamente. Como estáis viendo, no hay ni un solo tirador, ausencia total de tiradores, ni tan siquiera una bola vertical. Cómo abrimos estos dos departamentos, superior e inferior, son los dos con pulsación. El inferior, el cajón toco y sale hacia afuera. Un cajón perfecto en altura para colocar envases altos, como estamos viendo, garrafas y botellas. Pero también podría ser un espacio perfecto para colocar un robot de cocina porque normalmente tienen más altura y no suelen entrar fácilmente en el resto de módulos. Aquí puede ser un lugar perfecto y además con la extracción lo recogemos y lo introducimos fácilmente. Para cerrar empujamos y simplemente la gaveta cierra con su freno progresivo. Parte superior, mismo sistema, toco, el pulsador me abre la puerta, vemos todo el interior en color negro y recuerda esos estantes regulables en altura que se adapten a cada producto que quieras guardar dentro. Y una vez que hemos visto la torre seguimos con este acabado en madera, el roble rústico que en este caso estamos viendo con la beta vertical y estas dos grandes piezas simétricas perfectas, 120 centímetros y 84 centímetros de alto. La primera pieza donde nuestros clientes dejan guardados toda la cristalería. Un espacio perfecto porque si lo piensas cuando estás en el lavavajillas, desde la bandeja de arriba será fácil que coloques ahí todos los vasos, las tazas y los tazones. Y el mueble de al lado es el mueble campana. Una campana de hélica, el modelo Boxing Plus con mucha potencia y además espacios a ambos lados para seguir guardando los productos de cocina que más uses a diario. En este caso como puedes ver hemos dejado la campana a la derecha y un mueble de 30 a la izquierda, pero existen varias configuraciones. Podría haber estado la campana a la izquierda y el mueble de 30 a la derecha. Dependiendo en la parte inferior donde nos interese que venga la placa de inducción utilizamos uno u otro. Incluso tenemos el modelo en el que la campana está centrada y deja un departamento de 15 a la izquierda y un departamento de 15 a la derecha. Lo que quiero que te quedes una vez más es lo bonito que hace cuando abres este tipo de proyectos y ves todo el interior en color negro. Me gusta mucho, pero claro el negro siempre te pide que haya un extra de iluminación como la que estamos viendo aquí. Una vez más nuestra tira de led en la parte delantera baña perfectamente toda la encimera. Para encenderla y apagarla el interruptor como lo vimos en la toma de atrás podría haber instalado en ese lado o podría haber instalado en este otro lado. Dani todos opinamos que la iluminación es súper importante en cualquier diseño de cocina. Estamos viendo que en este caso la luz es cálida. ¿Hay opción a elegir otro tipo de iluminación en los diseños? ¿Cálida, fría, neutra? Efectivamente, hay dos modelos. Luz cálida como la que estamos viendo en este proyecto y luz fría. Tienes que saber jugar con cada una de ellas y ver cómo es el resto de iluminación de tu cocina y así poder aplicarla. Pero sí, efectivamente nos lo preguntan mucho nuestros clientes. Encimera en Decton Kellia. Porcelánico de Cosentenor, 100% resistente. Puedes cortar sobre ellas, sacar bandejas calientes, colocarlas encima. Serán encimeras muy muy duraderas y con esta veta que se traspasa hacia el frente le dan una personalidad terrible a este proyecto de cocina. Grifos extraíbles, cómodos para poder llegar a todas las partes del fregadero. Y el dosificador de jabón que también lo comentamos en la mayoría de nuestros programas. Olvídate ya de estar sacando cada poco de debajo de algún mueble de la parte superior el bote de jabón que vas a tener que utilizar todos los días. Es mucho más sencillo tenerlo aquí a mano. De hecho hemos visto en el canal hasta cocinas que tienen dos dosificadores. Uno que utilizan con jabón para aclarar los platos y otro que utilizan con jabón de manos para poder lavarte las manos al final de cada acto que haces en el fregadero. Fregadero sobre encimera de Franke. ¿Qué medidas tiene esta pieza? Tiene un cubo de 43 centímetros en el interior, 50 centímetros con las solapas y tiene un escurre platos de 30 centímetros. Una pieza bastante grande en fregadero y con un escurre platos que para el día a día puede ser una pieza perfecta. Y también quiero que te quedes con un detalle sobre todo del grifo. Muchos modelos de grifos, la palanca donde accionas para echar agua, comienza desde el centro y cuando quieres agua fría das para atrás y cuando quieres agua caliente das hacia delante. ¿Qué ocurriría si aquí esta palanca fuera hacia atrás? Que hay modelos de Franke que lo hacen y de todas las marcas. Golpearía en el frente de cocina y no se podría utilizar así, habría que girarlo o hacer otra historia. Tienes que tener en cuenta que tienen que ser grifos que todo su movimiento lo hagan hacia abajo. Así nunca golpearás y te molestará con la pared. Queda muy bonito toda la combinación de maderas y de negros. Con la luz cálida además le da un punto diferente que va muy bien con el resto del proyecto. Oye, qué proyecto más bonito ¿verdad? A mí solo me queda daros las gracias por acompañarme durante todo este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como yo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Estamos estabilizados? ¿Dónde me pongo? Me pongo aquí alante. O sea que cuando vuelva a posición 2, esta cruz. Vale. Quiero contarte que cuando instales... No, no, no. Empezamos otra manera. Venga, otra vez lo mismo. Vamos para allá. Cambio de temperatura, pero lo más importante es que tenemos... No, 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 es que estaba bien la pregunta. Estaba oyendo y digo, hay un perro, hay un...